Bueno señores, estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho, Referencia y os hemos traído a Christian Edu para que nos explique cuál es el motivo que le trae aquí hoy para venir a apoyar a J.E. Cho en la presentación de su nuevo álbum. En primer lugar, J.E. Cho es una persona importante para mí porque desde que empecé mi carrera musical, él es uno de los artistas que yo seguía mucho porque desde el tema de Babilón con Cesario me gustó mucho, la verdad me gustó y es una persona que me motiva, me inspira y al juntarme con él vi la buena persona que era y también me gustó la forma que me trató, me apoya mucho en lo que es lo de la música y cómo no, si él está presentando su álbum es mejor que todos vengamos a apoyarle. Sí, ha salido la canción con Katrina, se llama My Niggas, ha salido la canción con NBA, con Mr. Game y con otros más que se titula OG. ¿Cuál de esas dos o de otras que hayas escuchado del álbum es la que más le recomendarías a la gente ir a escuchar? OG es bestial. OG es bestial. OG es bestial. Sí. Os lo prometo y os lo juro que si veis el tema no os vais a defraudar, en serio, sí que mola. Ok, si tienes algún mensaje para los del público que están siguiendo esto, ese es el momento para que les diga, amigos, señores, iros a escuchar ese álbum, iros a reproducirlo en YouTube, en todas las plataformas digitales, ¿cómo lo harías tú? Bueno, sinceramente, señores, no les voy a mentir, ese álbum es la hostia, ¿vale? Así que os animo y que... Ya está tu cámara, ¿eh? Sí, os animo y así que todo el mundo que vaya a dar el link está en la cuenta de Jay o en cualquier lugar, yo creo que en las plataformas de Instagram también vais a encontrar el link ahí y os prometo que el tema OG es muy bad, señores, así que vayan a verlo y todo el álbum estará disponible. Yo creo que sería mejor que todos pasemos a comprar, ya que así ayudaría mucho al artista también. Ok, señores, este ha sido Christian Endugo aquí en la presentación del nuevo álbum de Jay Hecho, Referencia. ¡Suscríbete al canal!